Ahora vamos a tocar una canción que es espectacular, se llama Respirar en mi libertad Nosotros nos gusta empezar con la batería, yo hablo con la P Parte de la batería, una cosita así Y después nos gusta entrar duro Porque la canción... La canción es dura Nos gusta también hacer un comienzo en falso también Y después dice Un, dos, tres, oh Voy a dedicarme hoy A estar sin ti A no trabajar Y a olvidarme del problema Voy a dedicarme hoy A sonreír Y caminar A hablar con mis amigos Y meterme nuevos míos Solo quiero respirar mi libertad Sin pensar ni preocuparte en lo demás Solo quiero respirar mi libertad Solo quiero respirar mi libertad Poder gritar Y abrir mi cuerpo al sol de pared en paz No me vuelvas a decir No me vuelvas a decir Que no soy capaz De no sobrevivir Sin tu ayuda Voy a demostrarte hoy Como en quien soy Conmigo sin ti Hay dudas, tres locuras Que siempre me censuras Que siempre me censuras Que siempre me censuras Que siempre me censuras Solo quiero respirar mi libertad Solo quiero respirar mi libertad Pude gritar Y abrir mi cuerpo al sol de pared en paz Solo quiero respirar mi libertad Sin pensar ni preocuparme en lo demás Solo quiero respirar mi libertad Solo quiero respirar mi libertad Y poder gritar Y abrir mi cuerpo al sol de pared en paz ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.